Tal como lo venimos haciendo hoy, pues continuamos con una comparecencia con tres temas. El primero de ellos es dar un informe corto sobre los avances que hemos tenido con la intervención de las aduanas. El nombramiento de Coprisado, esta comisión que se ha tomado las aduanas para simplificar los procesos, para volverlos más transparentes, para volver también este un trabajo de todos los actores entre el sector público y privado y que esto redunde en beneficio del país. Lo que nos ha permitido tener a la fecha de hoy es la evacuación de un total de 1.453 declaraciones de operaciones aduaneras. Ya se han evacuado 765, esperando que al final de esta semana todo lo que tiene que ver con el ingreso de mercaderías a las aduanas, con la intención de que estas mercaderías estén disponibles para la época de Navidad, todas estas deberían de estar evacuadas al final de esta semana. Ese es un mensaje a los importadores, es un mensaje principalmente a las tiendas que han importado mercadería, que han invertido dinero, porque le apuestan a que esta Navidad va a ser un espacio de una actividad económica importante para ellos. Deberían de estar evacuados todos esos contenedores a más tardar esta semana. Ese es el compromiso que han asumido conmigo los comisionados que están haciendo esta operación. Por otro lado, quiero destacar el comunicado del COEP el día de hoy, en el que ellos manifiestan que las representaciones del sector privado, que tienen que ver con las operaciones aduaneras, deben de ampliar sus horarios, tal como lo ha decidido esta nueva comisión que hemos nombrado. De tal suerte, que eso es bienvenido. Pero también dejar claro, a todos los representantes del gobierno, llámese de salud, llámese de SENASA, del área de agricultura, llámese de aduanas o de cualquier entidad de gobierno, he dado la instrucción esta tarde, que quien no se haga presente automáticamente lo cancele y se proceda a nombrar a otra persona bajo el entendido de que se estará operando en diferentes turnos. Y cuando corresponda un turno que tenga que ver con las horas no tradicionales a la jornada ordinaria, obviamente que eso va a implicar una remuneración especial, como son los pagos por horas extras. De tal manera que los empleados no tienen que andar buscando horas extras en ningún otro lugar, más que en la planilla del gobierno. Digo esto porque ha sido tradición decir, miren, no, a mí no me pagan unas extras, estoy en un turno que no es el normal mío, y que entonces piden dinero a un importador o a un exportador. Eso no es posible, no debe ser así. Por tanto, también ha dado instrucciones de que quienes trabajen en el sistema aduanero de parte del gobierno, sean de los mejor remunerados en estas oficinas. Eso implica también el pago de horas extras cuando los turnos así lo indiquen. Ahora bien, quiero referirme a los servicios bancarios que requiere la actividad aduanera, a los servicios de los agentes aduaneros, que también lo realizan el sector privado, a los servicios de depósitos fiscales, entre otros. Es fundamental que estos sectores nos acompañen, que el empresariado hondureño no siga con un agente aduanero que no quiere trabajar el fin de semana, que por el contrario, lo llame y le digan que ahora queremos trabajar de ser posible 24-7, como dicen los muchachos, todos los días, y de ser posible las 24 horas. Si en estos momentos estamos evacuando de 8 a 8 de la noche, pues que todo el mundo esté disponible, porque también se requiere el servicio bancario, se requiere el servicio del agente aduanero, se requiere el servicio del depósito fiscal. Por eso insistía yo que todos juntos es que vamos a construir este nuevo sistema aduanero y que debe ser un sistema transparente, sumamente ágil y obviamente que no descuidemos las medidas de seguridad. También a este esfuerzo se va a sumar en los próximos días la operación de adquisición de equipo de una tecnología bastante avanzada, de sistemas o programas de cómputo que nos permitan con estos nuevos equipos dar un salto para que todos los contenedores o los vehículos que pasen con carga puedan ser revisados con tecnología que permita dar alertas cuando ese sea el caso, o dar luz verde cuando todo esté en orden. Eso también se debe complementar con sistemas conectados a otros países para que las aduanas de donde provienen estas mercaderías o estos contenedores de alguna manera hayan hecho ya una revisión y que le endocen al Estado de Honduras cierto nivel de garantía de que lo que viene ahí no viene con problema. O por el contrario, sí vienen con algún problema que alerten a nuestras autoridades. También será normal en este nuevo sistema operaciones encubiertas. Así es de que empresarios, ya sean también ONGs o cualquier ciudadano que use las aduanas de Honduras no descarten que en algún momento le van a estar hablando de hacerles un trámite le van a estar preguntando como que si fueran servidores públicos normales pero puede hacer que sea una operación encubierta para detectar anomalías. Por tanto, si las cosas las están haciendo bien, no van a tener ningún problema. Pero si no las están haciendo bien, pues va a servir esta operación para documentar un caso y judicializarlo ante los tribunales. De tal manera que también eso va a ser válido para los servidores públicos. Pueden caer en una operación especial. Así es de que es mejor que todos andemos por el camino bueno que ahí no va a haber ninguna consecuencia negativa. Dicho esto, ahora quiero referirme a la operación de Navidad 2016 como una operación especial que he instruido a Fusina que lleve a cabo a partir ya del 1 de diciembre en adelante inclusive en ciertas áreas y en ciertos temas a partir del día de hoy. ¿Qué significa Navidad 2016? Significa una concentración por la vía de saturación de patrullas a nivel de equipos pero a nivel de personal a nivel de retenes a nivel de patrullajes en las zonas que más tránsito de personas tienen centros comerciales terminales aéreas terrestres carreteras de alto tránsito centros de estudio centros de consumo y obviamente aquellos lugares donde naturalmente por la época de Navidad va a haber concentración. Estamos hablando de alrededor de 2 mil efectivos más mil setecientos nuevos policías preventivos que estarán siendo se están graduando esta próxima semana para ser un total de tres mil setecientas personas entre agentes de inteligencia policías preventivos pero también militares que estarán en esta operación especial además que estarán siendo acompañados por el resto de policías militares agentes de inteligencia que estarán en apoyo a esta operación especial de Navidad dos mil dieciséis particularmente se hará énfasis en la dimensión de los recursos financieros que se van a mover en esta época un ingrediente importante de insumos económicos fuertes es el circulante por razón de la cosecha de café en las zonas productoras de café en las zonas donde se genera el comercio o el tránsito de café ahí también existen operaciones en este momento de parte de Fusina pero de igual manera estamos hablando de que entre el sector privado y el público estarán circulando solamente en aguinaldos alrededor de veintiún mil millones de lempiras a eso también se suma el aumento que se da por razones especiales de esta época del valor de las remesas que son alrededor de cuatro mil millones de lempiras entonces es importante como objetivo que esta operación cuide el recurso que la gente va a estar moviendo en términos de dinero pero más aún el cuido a las personas y por eso esta operación implica los lugares de mayor tránsito de personas de mayor concentración y también de destino porque en navidad como en año nuevo muchos de nosotros viajamos a ver a nuestras familias también en navidad dos mil dieciséis se están contemplando las operaciones en ciertos puntos especiales de las fronteras el último tema que quiero comentarles es la muy buena noticia de la presencia de una comisión o delegación muy importante de empresarios y ejecutivos del mundo de las inversiones de Taiwán aquí en el país el día de hoy los he recibido he conversado con ellos en San Pedro Sula y me alegra mucho que esta sea una respuesta a la gira que hicimos recientemente por Taiwán y al interés que ha provocado en estas en estas personas las oportunidades de inversión en Honduras estamos hablando del grupo Ji Chao International Inc Dong Yun Tida Horticultura y Paisaje Biotech Company Tree Service entre otros ¿cuáles son los temas de interés para ellos? Maquila textil de última generación turismo manufactura intermedia call centers pero también agricultura producción de alimentos y procesamiento de alimentos ese es uno de los grandes objetivos nuestros en el plan 2020 no solamente producir granos producir frutas producir verduras producir carnes sino también procesarlos y enlatarlos o empaquetarlos con un proceso altamente técnico que dé calidad al producto el destino el mercado de Asia entre otros también hemos hablado de la importancia que tiene para este grupo de trabajar con los institutos de previsión social recuerden recuerden que la ley que hemos impulsado de seguridad social que conlleva la universalización de los servicios tiene que ver con un sistema de salud de alto impacto Taiwán después de Noruega entre otros países del mundo destacan por proveer los mejores servicios hoy tuvimos ya en Honduras la presencia de una persona experta quien manejaba hospitales públicos en Taiwán con muy buen desempeño de tal manera de que ese es uno de los temas también que conversamos con la presidenta de Taiwán en términos de cooperación en los próximos días amigos y amigas de los medios de comunicación esta delegación de empresarios taiwaneses se va a reunir con el Consejo Nacional de Inversiones con Coalianza con el Consejo Nacional del Café con el Consejo Nacional Agropecuario con el COEP con los institutos de previsión del país a manera de poderles plantear todo lo que ellos traen en cartera con recursos para invertir en Honduras con el traslado de tecnología de conocimiento de esa expertise que para ellos ya es algo diario en la manera de manejar estas operaciones pero que para nosotros va a significar un salto extraordinario de tal manera que me siento contento muy optimista de la presencia de estos ejecutivos y empresarios taiwaneses que nos abrirán también una puerta importante a todo el mercado asiático a través de Taiwán eso significa más inversión más empleo más circulante para Honduras la COEPRISAO es para todo el sistema aduanero del país obviamente que el gran volumen pasa por la aduana de Puerto Cortés y la aduana a la mesa la de Tom Kuntin pero también en Seiba tenemos problemas pero también tenemos problemas que enfrentar y mejorar en los puntos terrestres también como en los aeropuertos esto va a ir aparejado también de una revisión en el sistema de migración del país así es de que en efecto va a cubrir todo en el caso de la presencia de la MASI y del fiscal que está trayendo bienvenidos es parte del acompañamiento que hemos suscrito con ellos y en efecto esa es la hoja de ruta bueno obstáculos han habido por eso es que se da la intervención yo diría que se ha avanzado estos dos últimos años los niveles de recaudación lo muestran pero más aún lo muestra también el nivel de reputación que en el manejo seguro de la entrada y salida de mercaderías ha alcanzado el país ahora el gran desafío es cómo dar el siguiente paso para volver más rápido los procesos en ese sentido las buenas prácticas que ya están descubiertas en el mundo son las que queremos implementar para eso se requiere de un personal altamente comprometido y no vamos a desconocer Juan Carlos que si ha existido personal tanto del sector público como del sector privado que han estado confabulados las operaciones especiales que se han venido haciendo y que vamos a seguir haciendo nos van a terminar de dar nombres y formas de operar en ese sentido creo que ya sintieron ellos que esto esto va a ser algo que va a traer consecuencias pero también decirle a los empresarios importadores exportadores a ONGs a todo el usuario del servicio banero no busquen a cualquier persona busquen las personas que ustedes crean que son más comprometidas más honestas porque ser ágil no significa hacer las cosas mal ser ágil se puede ser ágil pero también haciendo las cosas bien como debe hacerse y en el caso de navidad 2016 es una operación especial y por ello la idea es concentrarse en los corredores donde más tránsito de personas y de bienes van a existir me refiero en rutas entre departamentos pero también al interior de las grandes ciudades por ejemplo centros comerciales como los moles mercados terminales aéreas como terrestres las salas terrestres son las que van a ser más utilizadas también lugares que por la naturaleza de la actividad van a concentrar más personas y también circulante de dinero ahí estará focalizado lo fuerte de la operación navidad 2016 es difícil Nelson calcular el tema de la pérdida porque hoy ya se ha avanzado bastante pero además todos los días se está incrementando la carga que recibe Honduras por la vía de importaciones y por la vía de exportaciones o sea que estamos enviando el plan Honduras 2020 nos va a generar una dinámica extraordinaria ya así la producción de alimentos el agro hondureño está creciendo a un ritmo casi 4% acumulado casi vamos en un 20% luego también tenemos la parte de importación en equipos y también en materias primas que se van a usar en la infraestructura que estamos construyendo entonces eso repunta en ese sentido lo mejor como les decía hoy a los de coprizado es tener una especie de matriz o si queremos decirle así una especie de fórmula cuáles son las variables que vamos a apretar o afinar y cuáles son las que vamos a ir ampliando pero sin descuidar el tema de seguridad el tema de transparencia el tema al final es volvernos más competitivos que la región Honduras tiene que estar vigilando qué pasa en cada puesto de ganero de otros países porque tenemos que ser los mejores del año ese es el gran compromiso aquí en el tema del valor agregado sí en efecto hablamos de mejorar la producción de alimentos llámese granos llámese frutas verduras carnes y no quedarnos ahí sino también cómo procesarlo por ejemplo hoy se habló claramente cómo lograr el procesamiento del café y venderlo enlatado para nosotros no es fácil concebir tomar café frío en una lata yo por eso me fui a verlo a una de esas máquinas como por ejemplo aquí cuando se venden sodas allá en Taiwán me fui a ver las latas de café hondureño que están frías y otras pueden ser un poco calientes o de repente en una bolsita como se venden los tés sencillamente usted saca esa bolsita donde está el café ya en polvo lo somete al agua caliente y entonces tiene ese tipo de café todas esas cosas la idea con estos empresarios es hacerlas aquí igual en el tema de las carnes recuerde que una de las conclusiones que surgió de la última cumbre en Panamá a nivel de América entre técnicos y el sector privado es que probablemente América Latina va a ser responsable en el año 2050 de casi el 60% de la producción de alimentos del mundo y ahí tenemos una gran oportunidad y es lo que los empresarios taiwaneses están viendo de igual forma eso va a ser más inversión más empleo más circulante para Honduras se está monitoreando la canasta básica en general con toda la producción del agro llegamos a un acuerdo usted lo recordará cuando pedimos al Congreso eliminar el impuesto sobre ventas de mercaderías perdón de insumos para la producción agrícola de maquinaria quedamos que no iban a haber aumento entonces si un sector está faltando a su palabra no va a quedar más que hacer una importación estimulada desde el gobierno para que nuestra gente pague lo justo así tiene que ser y el Estado tiene que intervenir en el caso de los ministros pues miren es normal el próximo año son años especiales el último año de este gobierno algunos van en planillas otros van a ir a hacer su campaña no solo la de ellos u otros van a hacer la campaña del partido y otros estarán en otras actividades y además es un periodo de reajuste de muchas cosas porque el próximo año tiene que verse la mayor ejecución que este país ha visto desde el gobierno entonces eso va a ocurrir se va a reflejar también en el ajuste de las acciones de gobierno y obviamente de algunos de sus funcionarios pero de eso vamos a hablar ahí en enero bueno yo esperaría que no Jairo esperaría que no vayamos a tener problemas en la proyección de crecimiento pero también debe mantenerse un aumento en la generación de ingresos yo quiero decir algo hoy nuevamente ante el público cuando revisamos este esquema de modernización de intervención de las aduanas fue porque recogimos una serie de ideas entre el sector privado y servidores públicos pero una de las propuestas del sector empresarial y de los compromisos fue que si adoptamos estas nuevas medidas iba a existir un aumento en los ingresos en las aduanas porque al simplificarse los trámites iban a haber más operaciones aduaneras de importación de exportación entre otras y eso iba a disparar también la captación de ingresos para el Estado yo espero que eso sea así tengo confianza que va a ser así de tal manera que si no ocurre así es porque nos quieren hacer algo indebido salvo prueba en contrario por eso vamos a estar monitoreando y esto debería traernos también un incremento no solamente en los ingresos sino también un crecimiento sostenido que espero que nos llegue a un 3.8 únicamente sino que probablemente cerremos en 4 ojalá porque eso significa una economía más robusta quizás la más robusta de la zona junto a algún otro país y quizás de las mejores a nivel de Latinoamérica en crecimiento económico esperamos que el próximo año ya se empiece a reflejar en más empleo más ingreso para los sectores más humildes y de clase media y de clase media